¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un haul de la tienda de Chin. Esta tienda se ha hecho un tanto popular o muy popular. Sin embargo, mucha gente aún no se anima a comprar en esta tienda por miedo a la calidad de la ropa. Es por eso que hoy decidí hacerles este haul. Pedí hace aproximadamente unas dos semanas y apenas me llegó el paquete y se los quiero mostrar. También al final del video les voy a estar hablando un poquito acerca de esta tienda. Y bueno, la primera cosa que les quiero mostrar son estas y además, como pueden ver, es azul marino, mostaza y un rosita bajito, un rosita pastel. Están muy bonitas. Venían las tres por un solo precio. Les voy a estar dejando una fotito por aquí de las cosas que me he pedido con los precios. La siguiente cosa son estos guarachitos que ven aquí o sandalias. La verdad es que yo sufro mucho de pie, del pie plano. No puedo usar zapato bajito porque me cansa muchísimo. Siempre tengo que usar algo que tenga tacón. Entonces me pedí estos. Estos me parece que son 5.5 centímetros. O sea, están muy bajitos como pueden ver. Pues son prácticamente transparentes. Solamente pues esta parte es nude. Y pues me encantaron. Están muy bonitos, de muy buena calidad. La verdad está un poco, ¿cómo se podría decir? Ensegura de comprar alguna sandalia o algunos zapatos por miedo a que no me quedaran. Pero estos me quedaron muy bien. Estos yo los pedí del número 36, que viene siendo del número 3. Ah, y también les quiero hablar de la calidad de las diademas que se me estaba pasando. La calidad de las diademas a mí se me hizo de verdad perfecto. Como pueden ver está muy muy resistente el material de las diademas. Yo anteriormente ya había pedido diademas hace como un año aproximadamente. Y me salieron muy muy bien de calidad. Quise probar estas. Ya me hacían falta estos dos colores. Y pues como esta venía incluida en los colores, pues me animé y las compré. También les quiero mostrar lucitas que me encargué que ya me hacían falta, por cierto. Y una de ellas es esta, que está aquí. La manga es como un estilo de manga mariposa. Es de tul. Y me encantó. Me encantó esta. Se me hace muy curiosa, muy bonita, muy tierna, muy delicada. Esta la pedí en talla XS porque cuando yo la pedí solamente había esa talla. O sea, no había más tallas. Lo que sí les voy a decir es que la tela es un poco transparente. Ay, no es que no, como que no, no se aprecia bien en la cámara. Pero sí, se transparenta. A lo mejor con un top nude debajo quedaría muy bien. Y pues sí se me hace básica, pero fuera de lo común. Para andar como que en la casa, un poquito más arregladita. Si te sale una salida de emergencia, pues ya estás un poco arreglada, ¿verdad? La siguiente blusa es un color mostaza. Esta es esta. La manguita esta me encanta. Forma muy bonita en el brazo. Y me gusta. Este es cuello cuadrado. Un cuello cuadrado. Y esta la pedí en S. Esta sí me quedó un poquito aguadita de aquí. Y la quise pedir en esta talla porque creí que la tela iba a ser diferente y que a lo mejor se transparenta y entre más se estira, pues más se nota. Y no, la tela es bastante gruesa. Muy, muy gruesa. Yo ya tengo una blusa de esta tela, pero es manga larga. Y me ha salido también muy, de muy buena calidad. Es así la tela y sí, me encantó, me encantó. Como les digo, me quedó un poquito flojita, pero pues no pasa nada. La siguiente blusa es esta. Es de color negro. También les digo, trae este detalle en la manga. Así como surcidito. Queda así como bombachita. La manga muy, muy bonita. De verdad me gustó mucho la blusa esta. Lo que sí es que la esperaba de otra tela. La tela, jamás me imaginé que iba a ser como, pues así de esta tela. Es, estira mucho. Y esta es talla S. Miren, así es la tela. Pensé que la tela de esta blusa iba a ser así como de esta tela. Pero de igual manera, o sea, está muy bonita, no pasa nada. Muy, muy bonita. Me encantó. Y esta me quedó, pues no me quedó muy entallada. Me quedó muy bien. Y es talla S, como les digo. La siguiente blusita es esta. Me fascinó. Es un lilita color así como bajito, como pastel. Está muy, 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 muy bonita. Y esta me la pedí en talla XS. Está muy bonita como pueden ver en la manga. Ya me hacían falta blusitas así más o menos. No las quería así muy básicas, como les digo, las quería un poquito, pues verme un poquito más arreglada. Por si les digo, me surge una visita, una salida, pues ya estoy arregladita y no ando corriendo. Ahí está. Ahí está. Incluso también la puedes usar para algo más elegante. Me encantó. Y también me la pedí en color rojo. También en XS. Vean la manga. Esta sí la podría usar ya más elegante, por ejemplo, con algo de color negro abajo. Y pues quedaría muy, muy bonita, muy elegante en la manga. Me encantó, me encantó. Estas son todas las cositas que me pedí. Si les gustó algo, les voy a estar dejando abajito en la cajita de información el link directo para que vayan a la página y se lo puedan comprar. Ahora sí, les quiero hablar de esta tienda Echin en línea. Es una tienda Echin en línea que pues tiene muchos beneficios. Al momento de que tú te suscribes a esta aplicación, ellos te regalan automáticamente un 15% de descuento en tu primera compra. Y también cuando cumples años, ellos te regalan un cupón del 20% de descuento, lo cual me parece pues buenísimo. Otra cosa es que ellos tienen pedidos desde 300 pesos gratis a todo el país, pero solamente son los domingos. Todo, todo el día domingo tienes el envío gratis desde 300 pesos. Otra cosa muy importante es que esta tienda también te ofrece puntos. Tú debes entrar todos los días a esta aplicación a hacer check-in. Por aquí te voy a estar poniendo una fotito de lo que es el check-in. Automáticamente, cuando tú pues haces check-in, te regala puntos. Estos puntos se convierten en dinero que tú puedes utilizar en tu siguiente compra. También, otra cosa que también me gusta mucho de esta tienda es que si tú compras 3,000 pesos en ropa, ellos te regalan 600 pesos. O sea que tú solamente vas a pagar 2,400 pesos. Igual, si tú vas a comprar 4,000 pesos en ropa, ellos te regalan 800 pesos. Lo cual me parece pues buenísimo. Te estás ahorrando 800 pesos. O si hay otra cosa que te gustó, pues igual te la puedes comprar con esos mismos 800 pesos que te está regalando el check-in. Y pues, creo que es todo lo que les tenía que decir de esta tienda. Para mi punto de vista, me parece a mí de muy buena calidad esta ropa. También ellos manejan otra línea de ropa que es una línea premium. Creo que así se llama. Es más costosa la ropa, pero es de una muy mejor calidad. Estos son los puntos que quería comentar con ustedes. Ojalá que esas personitas que aún no se animan a comprar, pues se animen. Yo ya tengo 5 veces que he comprado en esta tienda y las 5 veces de verdad he quedado muy, muy satisfecha. Son un poquito demorados los envíos. En algunas ocasiones te llegan, como les digo, en una semana. En otras ocasiones, dos semanas. A mí, en una sola ocasión, ha tardado mi paquete un mes. Pero de ahí en fuera, pues, me gusta mucho esta tienda. Y sin duda alguna, pues voy a seguir comprando en ella. También les quiero aclarar que Shein no me está pagando. No estoy colaborando con esta tienda. Aunque, claro que me encantaría, ¿verdad? Todo lo que les estoy comentando, pues, es real. Y sí, pues espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo video, si Dios quiere. Y también les quiero agradecer por estar siempre al pendiente de los videos que he subido anteriormente. Muchas, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.